Música Yo ya es la tercera vez que vengo Me parece una experiencia realmente interesante Y la verdad que voy encantada Ha superado a otras Siendo alguna es el evento de referencia Si ya es difícil superar el año anterior, llegas en este y lo superan El auditorio está prácticamente lleno Me ha gustado muchísimo Que abren los ojos A ver si nos reinventamos entre todos Me ha parecido que está muy bien organizado Me alegro mucho de haber venido Saje es la empresa de referencia en todo el mundo del asesorio de los despachos profesionales Hemos sacado un nuevo sistema de poder abrir una cuenta totalmente online Sin ningún tipo de documentación Y todo eso ha salido también gracias a escuchar a los clientes Y escuchar a los despachos profesionales Tanto Saje como Francis Defebre Os aportan lo máximo hoy en día en cuanto a esa tecnología El Microsoft Saje es un aliado fundamental Y no podía ser que faltáramos a este evento referencial en el colectivo de los asesores Pensamos que el renting flexible nuestro adaptado a la PyME Es excelente para el despacho también Hemos contactado con más de 800 despachos ya De los cuales 300 han firmado un acuerdo de colaboración Lo que queremos es que realmente el cliente sienta Que tiene la oficina de correos en su ordenador Y que está integrada plenamente en sus aplicaciones corporativas Yo creo que Saje está haciendo una evolución importante hacia el mundo del cloud Y nosotros queremos estar ahí apoyando con nuestras soluciones Para que la PyME pueda acceder de forma móvil a esa información y a ese software El Congreso de Despachos y Asesoría se ha convertido en el punto de encuentro De un sector importantísimo para la economía española Y lo más importante de este Congreso es la presentación de Sage One Sage One es por supuesto el futuro Es la apuesta firme de Saje a nivel mundial Está teniendo un éxito enorme Más de 10.000 usuarios están utilizando ya la plataforma Sage One Explorar para avanzar Y con ese tuit les doy la bienvenida a esta sexta edición De asesorías y despachos de Sage Muchos de vuestros clientes están ya preparados para crecer La oportunidad y la responsabilidad es muy grande La recuperación de un país entre todos Trabajando juntos y con la ayuda de la tecnología lo conseguiremos Coincido plenamente con estas reflexiones y con la importancia de apostar Por mantener las inversiones en nuevas tecnologías y en capital humano Creo que es la mejor vía para mejorar la competitividad y la calidad de los servicios ofertados Sage tiene que cambiar esa relación con su entorno Pasar de proveedor a socio negocio Para eso hemos creado el club Sage Despachos Sage One es un nuevo proyecto del que os vamos a hablar hoy en este congreso Y que significa un cambio radical en la relación que vais a tener vosotros con vuestros clientes Las posibilidades de capear la crisis ganando cuota de cliente Es tanto más sencillo que ganando cuota de mercado Aunque nunca les digan que no hay oportunidades y que innovar es imposible Trabajando con ocho proveedores de nómina y con 32 autorizados red Ya estamos trabajando con 1.500 empresas Estamos entrando en los mercados internacionales y necesitamos asesoramiento Buscar diferenciación, buscar las cosas de diferente manera España está exportando de todo, bienes industriales, agrícolas Pero muchísimos servicios profesionales Y ser consejeros, estar a su lado y aportarles valor Cómo añadir valor al cliente Y de eso se trata La tecnología no es una opción, es que es condición necesaria La tecnología no es una opción Lo que más me ha gustado es la presentación de Sage One La experiencia con Sage One ha sido muy reconfortante porque me ha dado mucha seguridad Creo que es una propuesta muy innovadora Que es muy sencilla de uso Creo que es el futuro Nos abre el universo de clientes Van a tener la posibilidad de tener el control total de su negocio Me permite trabajar desde cualquier ordenador y lugar Para el despacho va a ser una reducción de carga administrativa bestial Bueno, me ha sorprendido fundamentalmente el precio Es asequible a todo el mundo Ya no vamos a ser meros picadores de datos Vamos a ser asesores Para Sage yo creo que va a ser un éxito seguro Explorar significa eso, significa realmente buscar otras oportunidades, redefinir el modelo de negocio Hay que ser explorador, hay que ser innovador, hay que atraerse a hacer cosas nuevas Hay que ser explorador Pero más con ímpetu de explorador Tenemos que estar cerca de las empresas Que para sobrevivir hay que modernizarse Si no exploras, te hundes Tenemos que llegar a modelos distintos de despacho Para mí, sin tecnología no existe un despacho Explorar es de valientes y es divertido y es la vida Y como dijo Jonathan Swift en una de sus novelas Pues un personaje le decía a otro Te deseo que vivas todos los días de tu vida Pues explorar es vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!